Tu espacio es la radio Estéreo Rey Noches Estéreo Rey Estás escuchando Estéreo Rey 102.5 Estéreo Rey Estás viajando por Estéreo Rey La estación XHMBS FM Transmitiendo con 180.000 watts De potencia Desde Mariano Escobedo 532 En la Ciudad de México Generando la señal de la cadena de mayor prestigio en París Estéreo Rey Tu espacio Una emisora de MBS Radio Buenas noches Bienvenidos a un espacio de 5 horas de música continua Sin interrupciones ni cortes comerciales Con lo mejor de la música de hoy y de siempre Noches Estéreo Rey 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 Gracias.